Hola a todos, hoy estaremos hablando de Catacetuna, estaremos diciendo sus cuidados básicos y sobre todo estaremos hablando de su ciclo de vida, ya que estas orquídeas tienen parámetros diferentes en cada una de las estaciones de este ciclo. Así que no te lo pierdas, si no te has suscrito no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Te voy a dejar mis redes sociales para que compartas conmigo las experiencias que has tenido con las orquídeas también, cuál es tu orquídea favorita y bueno envíame fotos de esas bellezas. Así que vamos con el video. Lo primero que vamos a empezar a hablar es de los ciclos de la orquídea. Dependiendo de los ciclos en el que se encuentra la orquídea es que van a depender sus diferentes cuidados. Así que es mucho más fácil entender cada uno de los ciclos y luego pasar a los cuidados que se necesitan en cada uno de ellos. Este tipo de orquídea es de aquellas que pierden sus hojas totalmente cuando entra en durmencia. Entre algunas especies varía si pierden las hojas justo antes de la floración o justo después de la floración. Hay diferentes tipos de especies y esto varía, pero siempre está ligado a la floración. Las más comunes suelen perder sus hojas totalmente antes de la floración. Pero si tienes una catacétum y ves que tienes hojas totalmente radiante y ves que sale una vara floral no te preocupes. Tu orquídea es del tipo que pierde las hojas luego de la floración. Cuando las catacétum comienzan a perder todas sus hojas esto quiere decir que viene la durmicia. También debes tener muy en cuenta que tu orquídea no va a lucir en muy buen estado o a lucir como si estuviese muerta. Ya que como que lo podrán ver aquí las cañas quedan totalmente desnudas. Las cañas antiguas pierden absolutamente todas sus hojas. De esta manera la orquídea garantiza que todos los nutrientes que ha absorbido durante toda su etapa de crecimiento se mantengan en este bulbo y después de la durmencia pues comienza a desarrollar brotes nuevos y todo el ciclo comienza. Tu orquídea va a aparecer sin vida como podrán ver no va a tener ni una sola hoja los bulbos o las cañitas antiguas. Esto no quiere decir que tu orquídea está enferma o si está muriendo simplemente ella está en durmencia. La durmencia varía dependiendo de la especie de tu catacétum. Puede ser que dure tres semanas o puede ser que dure hasta tres meses. Cuando la durmencia acaba o cuando sabes que la durmencia acaba simplemente cuando veas que nuevos brotes están comenzando a emerger quiere decir que tu catacétum acabó la durmencia. ¿Cómo podemos saber cuando se acaba la durmencia? Cuando veas que nuevos brotes están saliendo de la base de tu caña antigua esto quiere decir que tu catacétum terminó la durmencia. Es lo más común que las cañas antiguas sean las únicas que den nuevos brotes pero en algunos casos así como en esta catacétum la caña nueva dio también un brote. Como podrán ver este brote que es más chiquitito viene directamente de esta caña que fue la caña que esta orquídea dio en su etapa de crecimiento. Así que puede variar en cuanto al crecimiento de las cañas. Puede ser que crezca desde el brote más antiguo desde la caña más antigua o después que tenga un brote nuevo ya casi totalmente desarrollado comience a dar otro nuevo. Estos cambios en cuanto a la floración y la entrada a la durmencia suelen darse en otoño por lo que alrededor de esta fecha ya las orquídeas catacétum comienzan ya sea su periodo de adormecimiento o comienzan a dar espigas florales. Todos estos cambios suelen darse en otoño. Por esta fecha ya las catacétum tienen varas florales desarrolladas con flores o están preparándose para entrar a durmencia. Cuando es tiempo de que su etapa de adormecimiento termine y comienza el crecimiento de nuevos brotes generalmente es en primavera comenzando primavera. Los nuevos brotes pueden durar de 6 a 8 meses en desarrollarse así que se toman su tiempo para poder desarrollarse y crear como podrán ver brotes mucho más grandes. Generalmente en las catacétum dependiendo del cuidado que le demos a las raíces que es una de las cosas más importantes en esta orquídea va a depender el crecimiento y el desarrollo también la floración del nuevo brote ya que las raíces nuevas que le van a salir al nuevo brote van a ser los determinantes del crecimiento y el desarrollo de la orquídea. Así que debes tenerle mucho cuidado. Entendiendo su etapa de durmencia comencemos con los cuidados. Cuando veamos que las hojas de nuestras orquídeas se van colocando amarillentas y van cayendo poco a poco debemos entender que nuestra orquídea está entrando en periodo de adormecimiento. ¿Cuáles son los cuidados? Debemos disminuir progresivamente los riegos. ¿Qué quiere decir esto? Si regabas una vez a la semana debes regar dos veces a la semana y después aumentará tres veces a la semana hasta que simplemente no riegues por completo. Recordemos que cuando las orquídeas entran en durmencia ellas se preparan para no recibir ningún tipo de riego. Es algo totalmente natural en ellas y precisamente por eso es que almacenan absolutamente todos los nutrientes que necesitan en las cañas antiguas. Así que si tu orquídea ha comenzado a perder hojas, se está colocando totalmente amarilla, debes saber que el periodo de durmencia se aproxima y poco a poco disminuir no sólo la frecuencia de los riegos sino también la cantidad de agua que utilizas para regar. En este caso si tu orquídea está en floración pero no tiene ningún tipo de hoja, ya es la caña está desnuda pero sigue la floración, simplemente continúa regando pero trata de disminuir un poco el volumen de agua que aplicas en la orquídea. Ya cuando sus flores se marchiten por completo ya puedes cortar la vara flora con preparar la orquídea para la durmencia disminuyendo sus riegos progresivamente. Recuerda ya después que la orquídea haya dejado las flores o que la caña esté totalmente desnuda, esta orquídea ya no necesita más riego. Así que no te preocupes por regar más a esta orquídea después de que su caña quede totalmente desnuda. En cuanto a la temperatura estas orquídeas son muy comunes de centro a suramérica hasta el amazona. Por lo que estas orquídeas en su hábitat natural no tienen cambios de temperatura brusco por las noches. Así que no te preocupes como las catleyas o las falenoxis que generalmente necesitan estos cambios bruscos de temperatura para inducir floración. Esto no pasa con las catacetum. Así como la humedad tampoco necesitan niveles de humedad elevado para poder desarrollarse bien. Por eso siempre digo que estas orquídeas lo único que tienes que tener claro es su ciclo de crecimiento y vas a tener éxito cultivando estas orquídeas. Ya cuando comienza el crecimiento de los nuevos brotes que marca la culminación del adormecimiento para estas orquídeas es que debemos tener mucho cuidado ya que es que allí debemos saber cuándo comenzar con los riegos. Muchas personas creen que ya cuando ven algo creciendo o un nuevo brote saliendo del brote antiguo o de la caña antigua ya es hora de regar. Pero esto es totalmente falso. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué es lo que debemos esperar? Debemos esperar que las raíces del nuevo brote tengan por lo menos 10 centímetros para poder comenzar a regar. Ya que las nuevas raíces no van a tomar la humedad que le vamos a aplicar con los riegos y lo que podemos hacer es que se frustre por completo el crecimiento de estas raíces. Por lo que cuando veas el nuevo crecimiento del bulbo así como estas raíces que ven por aquí que no tienen ni un centímetro no riegues. Puede ser que digas no pero es que ya el brote está muy grande es hora de regar mira todas esas raíces tan bonitas se van a morir no riegues. Tienes que esperar a que la raíz se desarrolle por lo menos 10 centímetros e ir incrementando los riegos progresivamente. No es que el primer riego la vas a meter totalmente en agua y la vas a bañar. Cuando ya la raíz de tu orquídea veas que se pierde por completo en el sustrato y puedas ver que tiene más de 10 centímetros comienzas con un spray a hacer pulverizaciones ligeras en el sustrato. A los días siguientes vuelves con las pulverizaciones un poco más intensas y ya a la semana haces el primer riego y así sucesivamente. La misma orquídea te vas a dar cuenta que te va a pedir más agua en cuanto lo necesite ya que cuando las raíces estén bien desarrolladas esta orquídea necesita mucha humedad y mucho riego. Ya que las raíces están totalmente desarrolladas esta orquídea necesita riego muy frecuente que tan frecuentes pueden ser incluso tres veces a la semana ya que estas orquídeas catacetum en su época de crecimiento o el crecimiento de nuevos brotes necesitan alimentarse muy frecuentemente por lo que también se recomienda fertilizaciones constantes. En mi caso esta orquídea la adquirí por Equagenera no hace más de dos meses por lo que dudo mucho que esta señorita vaya a florecer. Incluso como podrán ver en sus raíces que ya las he enseñado ella hasta ahora está en la etapa de crecimiento de raíces o sea que va a comenzar su etapa de crecimiento hasta ahora. Está totalmente perdida ya que cuando la recibí hace ya algunos meses no tenía ni una sola raíz y hasta ahora comenzaba a crecer el nuevo brote por lo que esta orquídea pasó por un estrés por precisamente por el traslado y bueno se alteró su época de crecimiento y su época de floración. Dudo mucho que esta señorita vaya a florecer pero ya cuando esté esas raíces tan chiquititas totalmente establecida voy a necesitar riego muy frecuente y fertilizaciones también muy frecuente. Como lo dije puedes regar tres veces a la semana o mucho más dependiendo de la orquídea. Te vas a dar cuenta porque su sustrato se va a secar muy rápido. Tienes que estar pendiente de esto y si el sustrato ya está seco volver a regar. Una de las preguntas más comunes que suelen hacerme es que riegan todos los días y no quieren que haya pudrición de raíces. En el caso de esta orquídea de las catacetus si ella está en época de crecimiento y ves que su sustrato está seco todos los días riega todos los días y dependiendo del ritmo de riego al intervalo de fertilizaciones ya que estos nuevos brotes necesitan todo el alimento que le puedas dar todos los nutrientes que les puedas dar. Así que aprovecha a fertilizarla todo lo que puedas. Quería colocar como ejemplo esta señorita, esta catacet, un bebé. Como podrán su tamaño es súper chiquitito, es una bebecita pero si yo agarro su dobrote la saco de su materito como podrán ver su sistema radicular. Miren esa belleza. Miren esa belleza. Hay raíces por todas partes. Así es que debemos esperar que todas las raíces crezcan para poder seguir con los riegos ya que las catacetus crean una cantidad de raíces nuevas increíbles ya que todas esas raíces le van a dar soporte y vida al nuevo brote. Que esto lo que va a hacer es mantener la vida de tu orquídea. Una de las preguntas más frecuentes en el caso de las catacetus es cuando trasplantar. Personalmente recomiendo trasplantes todos los años. ¿Por qué? Ya que después de la época de adormecimiento que comienza el crecimiento de nuevas raíces para mí es el tiempo indicado para un trasplante. Ya que las raíces antiguas del brote que está en el periodo de adormecimiento generalmente suelen estar muertas y lo que le va a dar la vida a la orquídea son las raíces nuevas del brote que está saliendo o del nuevo brote que está emergiendo en su época de crecimiento. Por eso es que estas orquídeas cuando se respeta su ciclo y comienzan los riegos ya cuando las raíces están bien asentadas comienzan a dar raíces de una manera increíble. Vieron esta chiquitita prácticamente llenó el matero completo de raíces. Por esta razón recomiendo trasplantes anuales ya que puedes deshacerte de todas las raíces antiguas o incluso si tienes algún sustrato como el musgo efagnum que es muy recomendado para estas orquídeas sobre todo en su época de crecimiento ya que ayuda a mantener un poco más la humedad en sus raíces y ellas se alimentan mucho más. Con trasplantes anuales simplemente cambias absolutamente todo este sustrato y estás seguro de que las orquídeas que van a desarrollarse van a tener el espacio suficiente y no van a conseguirse posible pudrición de las raíces antiguas. Recordemos que las raíces ya cuando están muertas comienzan a pudrirse, es un proceso totalmente natural y esto puede afectar a las nuevas raíces y eso no lo queremos. El nuevo brote dura aproximadamente unos 6 a 8 meses en desarrollarse por completo y allí comienza otra vez el ciclo ya que el nuevo brote comienza a perder sus hojas o comienza a salir su nueva vara floral y otra vez el ciclo se repite por completo. Durante el periodo de crecimiento de estas orquídeas se recomienda tenerlas en un lugar con buena iluminación, sobre todo sol directo por las mañanas o puede ser una luz como la Cateleia o la Phalaenopsis. Entre más horas de luz o sol indirecto tengan estas orquídeas su desarrollo va a ser mucho mejor. Una de las peculiaridades las orquídeas Catacetum es que producen flores con sexo, pueden producir flores femeninas o pueden producir flores masculinas. Como se sabe que si la Catacetum está en buena luz o luz muy brillante durante su etapa de crecimiento, las flores que va a producir en sus espigas floral van a ser machos. También se dice que los machos son más grandes y son los que producen el folio. En cambio, si mantienes a tu orquídeas Catacetum en un sitio con sombra y poca luz, lo más seguro es que su espiga floral vaya a producir flores hembras y estas no tengan folio. Así que si mantienes a tu orquídeas Catacetum durante su crecimiento con poca iluminación o en un sitio de bastante sombra, lo más seguro es que las flores que salgan de su espiga floral sean femeninas y no posean folio. También son mucho más pequeñas. En cuanto a estas flores o las flores masculinas, debes tener mucho cuidado ya que ellas botan su polen muy fácil. Si mueven mucho las flores de la Catacetum y estas flores son masculinas, ellas van a empezar a botar o a esparcir su polen en una forma de reproducción que utilizan estas orquídeas. Pero lo negativo de esto es que cuando ya el polen se acabe la flor, esta flor simplemente se marchita y se cae. Así que si quieres mantener las flores de tus orquídeas, te recomiendo que mantengas a tu orquídea en un lugar donde no se mueva mucho, donde no se pueda tropezar con algo para que el polen no caiga tan rápidamente y puedas disfrutar mucho más tiempo las flores. También debes tener en cuenta que las flores de estas orquídeas tienen fragancia. Su fragancia no es la fragancia más buscada o esperada de todas las orquídeas, así que debes investigar un poco en cuanto a la orquídea que quieres obtener, si te gusta la flor y si esta tiene fragancia y sobre todo qué tipo de fragancia tienes y podrás soportarla. Recuerda, mientras que sigas el ciclo completo del crecimiento y desarrollo de estas orquídeas, recuerda, mientras que sigas todos los parámetros de su ciclo de crecimiento, vas a tener un éxito total en cuanto al cultivo de estas orquídeas. No tengas miedo en intentar algo diferente. Solo te recomiendo que investigues qué tipo de catacetum quisieras tener un poco más sobre sus flores y sobre todo sobre su fragancia, porque hay muchas catacetum que tienen fragancia muy fuerte. Pero recuerda, sus cuidados son muy básicos, simplemente ten en cuenta sus épocas de crecimiento, sobre todo lo más importante es cuando termina su época de adormecimiento y comienza su época de crecimiento de nuevos brotes. Tener mucho cuidado que tus raíces alcancen el tamaño necesario para comenzar con los riegos. Y recuerda, ya cuando comiences con los riegos, tienes que hacer riegos muy frecuentes y fertilizaciones muy frecuentes. Estos cuidados, ya sean riegos frecuentes y fertilizaciones frecuentes, van a aumentar las posibilidades de que la nueva caña sea mucho más grande y por lo tanto las flores van a ser todo un espectáculo. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. No se olviden dejarme like, ya que eso me estimula y me llena de alegría poder subir vídeos para ustedes. Déjenlo en los comentarios qué les pareció, si les gusta este tipo de orquídeas, si tienen alguna duda en cuanto a su cultivo o su ciclo de vida. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y sobre todo que hayan entendido el ciclo de vida de las catacetum. Recuerden, no es algo de tenerle miedo o estar asustado, simplemente debemos tener en cuenta cada uno de los ciclos y tener en cuenta cada uno de los cuidados que estos ciclos necesitan y tendremos éxito en cualquiera de las orquídeas que queremos cultivar. No se olviden dejarme like y compartir este vídeo con sus amigos que les gustan las orquídeas, ya que me llena de mucho orgullo tener más personas en mi comunidad. Así que bueno, nos vemos en unos días con un nuevo vídeo. Bye bye!